Muy buenas tardes para usted, mire, los barcos de Gran Calado son los que no podrán ingresar al puerto de Barranquilla. Según la Capitanía de Puertos, La Draga iniciará trabajos pasado mañana y antes de finalizar esta semana ya los barcos de Gran Calado podrán ingresar por el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Ante el inminente riesgo de un encallamiento de un barco de Gran Calado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, la Capitanía de Puertos decidió impedir el ingreso a los puertos de buques de gran tamaño, hecho que conlleva a un desabastecimiento en la ciudad. Un bajo que tenemos en la zona marítima, aproximadamente en el menos 400, el cual ya afectó el ancho de canal teniendo una abertura de canal de 100 metros, lo cual es muy complicado y riesgoso porque es el punto donde los barcos o buques están haciendo los virajes. El gerente del puerto de Barranquilla, René Pucha, denunció que La Draga contratada por la firma Jan Denul no es apta para los trabajos en la boca del canal de acceso. Dijo que debido a ello y a las fuertes brisas, los tajamares no vienen cumpliendo su función y precisó que el canal presenta una profundidad en este momento de 8.8 metros. En este momento, embarcaciones que estaban anunciadas hacia nuestro terminal, llevamos tres, son tres embarcaciones con maíz y con trigo que han sido desviadas a Santa Marta. La última motonave fue la que llegó durante el fin de semana, que supuestamente iba a eligerar carga en Santa Marta, pero ya el armador decidió descargar la totalidad del buque allá. Algunas embarcaciones han sido enviadas a las terminales de Santa Marta y Cartagena. Inés María, la petición de los empresarios portuarios aquí en Barranquilla al gobierno nacional es clara. La permanencia de una draga todo el tiempo en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, Noticias del Mediodía.